Bueno, dentro de lo que viene a ser obviamente esta época de frío, siempre nos ponemos en alerta por las condiciones que a veces se dan, a veces las temperaturas mejoran, a veces se enfría más, la cuestión de las iras que son también recurrentes en esta época estacionaria. Entonces no siempre tenemos reuniones con el Ministerio de Salud para evaluar este tipo de cosas, como también meteorología, la cuestión climática. Meteorología, el anterior fin de semana emitió una alerta naranja, entraba un sur, un frente frío del sur y que iba a afectar a varios departamentos y eso justamente ha ocurrido. Entonces ayer la mañana tuvimos contacto con los directores departamentales de todo el país para pedirles un reporte sobre lo que viene a ser la condición de salud y también climática de cada departamento. Dentro de lo que se ha informado al respecto, pues tenemos un panorama de que existe un enfriamiento en la mayoría de los departamentos, con este sur que ha entrado con mucha fuerza, ha hecho descenso, búsculo de temperaturas y también obviamente ha habido un incremento de los casos de iras. Entonces a partir de eso se ha tomado la decisión de que cada departamento asuma medidas de acuerdo a la condición de su región y en el marco de lo que viene a ser la flexibilización del horario de ingreso, o sea, lo que llamamos la ampliación del horario de invierno. Esto permite a que cada departamento tome la medida en cuanto a sea flexibilizar por un tiempo más el ingreso de los estudiantes en la mañana y los que tienen doble turno, pues también en la hora de la salida, porque mayormente la etapa más crítica es justamente en horas de la mañana y en horas de la tarde. En muchas de las partes, durante el día puede haber un espacio de sol, eso mejora la condición del tiempo, pero obviamente que en estas condiciones con el sur, la situación en la parte de Tarija, de Chukisaca, Potosí, pues es complicado al momento, en una nevada en Tarija que pocas veces se da en la ciudad, entonces esto hace a que se tomen medidas en el marco de precautelar la salud de los estudiantes. Entonces, dentro de eso, pues ya cada departamento está asumiendo su responsabilidad, el caso, por ejemplo, de Oruro, que ya ha tomado una medida que está ejecutándose, lo propio ha hecho Potosí, Chukisaca, Tarija, y seguramente que La Paz también ya emitirá pronunciamiento al respecto dentro de las próximas horas. Entonces, reitero que esto va en la línea de precautelar la salud de los estudiantes, ¿no? Si bien el tema de la ampliación del horario de ingreso no resuelve el tema de frío, pero de alguna manera mitiga los horarios críticos de entrada y salida. En ello siempre recomendamos que a los chicos no es obligatorio la cuestión del uniforme escolar, que vengan abrigados a la unión educativa, a las clases, de que usen también lo que significa el barbijo, y que también se puedan vacunar para prever lo que viene a ser este tipo de enfermedades estacionarias. Me parece súper interesante la información y obviamente los cuidados que ustedes están teniendo con los estudiantes. Ahora, en el marco general, hemos hablado del tema de los minutos de ingreso, 15 minutos en la ampliación, pero ya en detalle también se habla sobre, por ejemplo, los muchachos que llegan retrasados al colegio no deben ser retenidos, ¿no es cierto, viceministro? Bueno, la flexibilización tiene esa finalidad, ¿verdad?, que los chicos no lleguen a destiempo, ya cuando hay el horario de entrada, eso ayuda para que ellos lleguen a parte de las clases, o sea, no queden fuera. Entonces, siempre yo creo que es importante manejar mis tiempos, ¿verdad? Si hay una flexibilización del horario, pues lo manejemos dentro también de lo conveniente para que no queden los chicos fuera por algún motivo. Entonces, siempre ya los tramos que se tienen hacia la unidad educativa se calcula el tiempo para llegar oportunamente y no tener este tipo de dificultades, ¿verdad? Viceministro, ¿algo más que quiera agregarnos en esta importante información que seguramente los padres de familia están atentos para mirar? Bueno, la medida tiene un carácter temporal y excepcional. O sea, esto no es sin tiempo, por decir. Es decir, considerando que el factor climático que a veces se da es también pasajero, pero esto nos trae secuelas de lo que significan ya los fríos, que es automáticamente sin incremento. Entonces, ya la evaluación que hagan los directores departamentales tomarán las medidas también en su momento de retornar a lo que significa el horario de invierno normal. Entonces, está en manos de ellos la cuestión de definir los tiempos que amplían dentro del marco de su contexto y el retorno al horario normal cuando mejoren las condiciones. Nuevamente, reiteremos cuando comienzan las vacaciones. Importante ha sido, creo, la determinación de ustedes de no adelantarlas y no tratar de mantener todo este esquema que se sigue con la agenda y los cronogramas escolares. Sí, lo del descanso pedagógico se mantiene al 3 de julio y obviamente ya el cumplimiento de lo que significa el calendario, ¿verdad? Estas medidas conllevan a justamente mitigar ese tipo de cosas para que precautelemos salud. Por otro lado, no movamos lo que está ya como calendario para hacer de que esta gestión sea bien aprovechada por los estudiantes. Le agradezco, viceministro, que tenga una muy buena jornada. Gracias por empezar su día con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.